Hemos inventado un nuevo juego de traits y el juego consiste en esto, estos dos primeros niveles serán mascota legendaria, estos dos siguientes niveles serán mascota ultra rara y estos dos siguientes niveles serán raras y si llegamos hasta el final pues entonces nos salvamos de dar pet en ese trait, además de eso pues estos son los colores que vamos a estar utilizando en Adobe. Para dar los traits, ¿verdad? Así es, así que pues preparémonos, ah y esa la primera. O sea, así como nos caigamos. O sea, si yo vengo acá y me caigo así, pues ya. Ya debo. Hola de nuevo, finitas y finitos, junto con Esponjoso, que es el invitado del canal, bienvenido Esponjoso. Muchas gracias por invitarme, estoy sumamente agradecido. Aplausos finitos. Entonces comencemos de Esponjoso. ¡Qué nervios! Pásale tú primero si quieres. ¡Ay no, por eso tenemos legendarios rojos! Debes legendarios rojos. ¡No puede ser! ¡F por Esponjoso! ¿Qué va Navidad? Es que tú eres profesional en Topper of Hell. ¿Qué va? Yo siempre me estoy cayendo en los directos. O sea, peale dinero que tiene Fini. ¿Tú cuánto dinero tienes, Esponjoso? ¡135! ¿135? Sí. Pero porque te lo gastas haciendo bromas al decirte. Los que habrán visto el video de Esponjoso haciendo la broma, entenderán la referencia. ¡Ay no, en este siempre me caigo! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Uf! 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 ¡No! 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 ¡Uf! 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 ¡Venga Fini, tú puedes! ¡No veo! ¡No! ¡Otra vez voy a volver a darle vuelta! ¡Tú puedes Fini! ¡No! ¡Legendario también! ¡No es cierto! ¡Es ultra raro! ¡Sí! ¡Sí es cierto! ¡Caís ultra raro! ¡Venga! ¡Ok! Pues vamos a hacer trade! ¡Trade! 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 ¿Qué onda? ¿Comerciamos o qué? ¡Comerciamos! ¡Órale! ¡Trade! ¡Trade! Yo te voy a dar puro legendario rojo ¿no? Yo ultra raro blanco dijimos ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Totalmente! ¿Tú ultra raro blanco? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hasta ahora solo he visto pingüinos! ¡A ver! ¡No por caer muy bien rápido! Ya me voy a volver a caer Así pasa Normalmente luego logra saltar más Pero cuando estás como pensando en eso Como que te pones más nervioso No pues F No encuentro nada ultra raro A ver hay juguetes ¿Tendrá algo ultra raro juguetes? Sí, sí, sí hay ultra raros Ah la bola esa de música ¿Sí? Sí Venga pues ya Ok vamos al siguiente Tú muy feliz pero yo no muy feliz Oye te llevaste a Snow No Venga pues vámonos al tower of hell Vamo Zine venga Sin miedo que cualquier que perdió fui yo ¿A poco uno llega hasta allá? Ok.! Ok. No es este Mi gran pesadilla Ok, ok, canémonos todos, canémonos todos, no, no puede ser, no puede ser, realmente hay una oportunidad, una oportunidad esponjosa, no, vamos todos, vamos, 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 dale esponjoso. Asumecha, Finny, esto está bien difícil, tengo cosas ultra raras, cafés, ultra rara el café y yo legendario café, a ver, vamos a poner, venga, venga, encontré algo, está bien difícil Finny, oh no, no, ¿qué? El hornito rinco, es Perry, el hornito rinco, te voy a dar a Naruto, ¿qué hubo? ¿qué pareció? Sí conseguí, maravilloso esponjoso, venga Finny, felicidades, oye, ese huevo roto legendario no se vale, ¿por qué no? No sirve para nada, pero es muy valioso entre la comunidad, ¿en serio? Pues yo he visto que sí, varias finitas y finitos me han escrito como, wow, el huevo roto, pero es interesante porque esponjoso tiene la teoría de que no es valioso, entonces ustedes escríbanos en los comentarios. ¿Por qué es valioso? Porque es valioso el huevito ron. Sí, me dio mucha curiosidad ahora, venga Finny, vámonos. Venga. A ver si no son dos legendarios negros. Oye, está temblando esa cosa. Ya sé, eso me asusta, estoy nerviosa, no quiero hacerlo. A ver, el mundo es de valientes, ¿verdad? Uf, 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 asu, asu, asu. Como el asu. ¿Qué pasó? Sí, llegué. No, Finny, hubiéramos dicho que este iba a ser ultra largo mejor. Está bien difícil este, es lo peor que nos pudo haber pasado. ¿Este? Sí. No es cierto. Nunca logré pasar este fácilmente. Pásate. Sí, ven, arrímate. ¡Tengo un legendario amarillo! Como el asu, 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 asu. Asu, asu, asu. Espera, no me pongas nerviosa porque capaz que me caigo. Yo este nunca me caigo. Venga, Finny, tú puedes. Porras de finitas y finitos. Asu, mincha, qué habilidad. Asu, ah. Venga, venga. Vámonos, a dos minutos. Mientras seguimos acá, quiero recordarles que hay playitas en el grupo Familia de Finny Juega que valen solo 10 robots y están hechas con mucho amor con ustedes. Trae, trae. Yo acepto, Finny, yo acepto. Ese color azul ultra raro. Azul, venga, legendario, amarillo. Te iba a dar el caballito y te iba a decir, mira, esponjoso, te lo devuelvo. Pero entonces que me acuerdo que no, que el caballo es café, yo te debo dar cosas azules. Azules, sí. Sí, para encontrar cosas azules. Supongo que el pingüino dorado es en parte amarillo, ¿no? El dorado es un tipo de amarillo, ¿no? Coincido, coincido. A ver. No, pues te fue de bien, Finny. Mira lo que te estoy dando. No hay comparación. Pero pues fue mi caída, fue mi habilidad en Tower of Hell. Al que sigue, Finny. Al que sigue. Esos escaloncitos siempre me ponen bien nerviosas por cosas. No, alguien ya hizo la torre. Venga, pues eso. El otro jugador ya hizo la torre. Se lo pone más de hoy. Me atoré en la propia esta. ¿Cuál? No doy sustos así. A su mecha. Esto está bien estresante. Esto está del cacatúa. Y tú puedes... Tú puedes, esponcoso. Ya, te quedan cinco segundos. Pero llega el amarillo, mira. Llegaste hasta raro. ¡Que comience el trade! Esperen, se me salió un gallo. ¡Que comience el trade! Acepto. Oye, ¿qué hace rato no me habías dado el huevito blanco? ¿Legendario? Sí. ¿Dónde está? ¿Tú lo tienes? No me digas que están fallando los trades. ¡Ahí está! Me espantaste. ¡Tiene un feo! ¡Ya también espanté! ¡Ya también espanté! ¿Es que esas alas de hueso son de color blanco? Sí, yo creo que sí aplica. Tiene mucho fondo blanco. Esponjoso. Ya no hay más cosas legendarias blancas. ¿Cómo crees, Ini? ¿Cómo le hacemos? ¿Algo gris? Algo gris, quizá. ¡Este! Ah, pues sí. Pero a ti te faltó uno. Sí, pues estoy buscando. Fini. Miren nada más. ¡Qué bonito escenario! ¡Aceptar! 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 ¡Venga, Fini, a lo que sigue! ¡Vamos! ¡A todo el juego otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Esponjoso! ¡Corre! ¡Vamos, Fini! ¡Vamos! ¡Legendario amarillo! ¿Eh? ¡Legendario amarillo! ¿Te quedaste ahí? Sí. ¿Cómo crees, Esponjoso? Cometí una esponjosidad. Es que este se mueve a todo lo que... Ya fuiste. Eso no es lo que ha pasado. No, se puede, Fini. Sí, el otro día lo pasé, pero ahorita ya no fui. No, no se puede. Esa cosa es imposible. Venga, pues quedas en Ultra Raro Azul, ¿no? Sí, Ultra Raro Azul. Además, no olviden que si quieren saluditos, solo tienen que escribir por Twitter. ¡Válenme saludos, Fini! Y... ¡Ah, otra vez un leirónito! ¡Otro autobahnana! ¡Están vientos, Fini! Mira, pues ya. Bien inecatativo mi trade, pero como dices, vamos uno a uno. A ver si se nos hace llegar uno hasta arriba a los dos esponjos. O los dos legendarios para que se nos quiten los chistosos. ¡Venga! ¡Hola! Con todo, Fini. No, pues este color, ¿qué es? Militar. ¿Café? Ah, pues sí, ¿no? ¡Uy, casi! Café y el que sigue, que es naranja, ¿no? Sí. Ah, su mecha, eso está bárbaro. ¡Ah! Cerca, cerca, estuvo cerca. ¡Ay, no llegué! ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Te vas lanzando de un lado a otro, pero con cuidado. ¡Ah, su mecha! No saltes muy en las esquinas porque te puedes... No, pues gracias, gracias, ¿eh? ¡Oh, pues es una recomendación! No, pues gracias, ya llegué, pues, pero... ¡Qué estresante! Ya me puse nerviosa. ¡No, hombre! Aquí es donde me caí hace rato. Agárrense, que aquí no se cae. No se cae y ya no... ¡Oh, pues el terreno rojo, ¿no? Ya. Ni que era no un legendario. Te vas a caer, Fini. Espojoso, no me presiones. No te presiono, yo nada más digo lo que pasa. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Ultra raro el rojo? Sí, a ver dónde estás, llegué. ¿Llegaste hasta acá? Sí, pues... ¿Ibas más adelante que yo? No, o sea, un poquito más atrás. Porque no sé que a esa altura. ¡Ah! No, pues no. ¡Ostras, Pedrín! En este siempre me caigo luego. Ah... ¡No, te dije! ¡Ultra raro verde! O sea, lo mismo, pero otro color. Venga, mira. Sí, queda otro color. Oye, ¿ese cuesta como verde? Sí. Deberían de hacer... ¡Ah! Las ranas son verdes. No fui a ver si había mascotas verdes. Venga, venga. Aquí inicia todo, ¿eh? Cayéndose, ya fue. Ya fuimos. Hay que tener cuidado, hay que tener paciencia porque hay mucho tiempo. ¿Espojoso te digo alcohol? ¿Qué? Como que tomamos me cuesta más a mí. Ay, qué bueno, porque si no sería más fácil para ti. Pero ese es el problema. Como que no me gusta. Pero en así siempre me ganas. ¡No es cierto! Este juego ha demostrado que no es cierto. Mira, tú vas mucho más rápido. ¿Eh? Sí, porque me lo propuse, Fini. Así proponte ganar, me ganas. Esponjoso el veloz. Esponjoso el flash. Hasta que se caiga el flash. En lugar de flash, se vuelva a pass. Un flash pass como el de Six Flags. Ay, ¿qué es eso? Ay, ay. Ay, video no promocionado por... ¡Ah! ¡Ah! Legendario azul, venga, vámonos. Venga, con todo, ¿eh? Mira, este. Ese ninja es azul, ¿no? Parece, sí. No, pues no. Este tiene un poco de azul, creo. Ah, sí, yo digo que ponga mucho. Es azul. No, pues no. Ya fue mi frost. Yo tengo que dar. Sí que ahora tú tienes ese. Yo tengo que poner este. Y el dodo. No, pues ya ni modo. Ahora sí que fue bien duro. Ya de que pagué mi dodo, pero tené mi frost. Ay. Alguien colorado, Fini. ¿Qué vida tan dura la nuestra? No, hombre. Ya no me está gustando esto. Ya tampoco, hermano. ¿Qué pasó aquí? Vamos, pues. ¿Cómo llegamos a esto? No me está gustando. Ya se puso triste. Oh, estás esponjoso. Aquí ya valimos. Aquí ya valimos. No, pues ya fue. Pero vida es vida. Lo que toca es lo que toca. ¿Somos invisibles? Sí. Y estamos sentando como la... ¿A quién te gusta? A ver. Rápido que nos queda el minuto 16. Comienza. Wendy y Naren. Gracias. Gracias por nada. ¿Verdad? Ah, no, pues ya. No, pues ya fue. A ver. Vamos a usar la técnica esponjosa. Uff. Uff. ¿Dónde vas? Uy, acá, Fini. ¿Tú ya vas hasta allá? No. No, ya. Ya fue. Oigan. Ah, pues legendario amarillo, Fini, ya. No sé quién haya sido, pero... Pero eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Fenix, nada. Estuvo muy chistoso, la verdad. Bueno, sí. Épico. Momento épico. Necesitamos algo así. El legendario amarillo. No, hombre. ¿Legendario amarillo? Me vas a regresar el dorado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Fini? No entiendo lo que me dices. Ah, bueno. No puede ser. Ya no tengo más abejas nueve. No, pues ya fue. Órale. Adiós. Adiós, my love. La vida es así, esponjoso. Así es la vida. Vámonos ya. Vámonos a jugar otra vez a Tower of Hell. Ok, volvamos a Tower. Gracias, esponjoso. Ay. Ay, no. No se puede. Bájate. Bueno, tú lo dijiste hace rato. Tú no llegabas a... Tú no tocabas el verde. O sea, bueno, tú no estabas sobre él. Ay, ay. Uf, uf. Uf, no. Uf. Soy legendario morado y sigue el azul. Así que soy legendario azul. Y ya ti todas mis cosas. Venga, pues de nuevo, Fini. Adiós, Fini. Oye, ¿qué va a haber para Fini? Azul. Oye, yo no tengo cosas azules de Fini desde que me acuerdo. Ya te las vi todas. ¿Cómo estás en ese caso? ¿Intentas darte moradas? Ajá, pues sí, ¿no? Yo... No, debes tener cosas porque yo te di las mías, ¿no? No. Sí, yo también. Yo te di mi Frost. Y yo te di otra cosa azul. Te di mi Dodo. Tú tienes mis cosas azules y yo las tuyas. Mira, estas cosas no cargas. Ah, sí, ya me acorté. ¿Verdad? A ver, debo tener algo entonces. ¿Ese cuenta como azul? Sí, totalmente. Totalmente, Fini. O sea, yo digo que sí. Mira tu coche. Híjole, ¿qué más te habías dado que era legendario? Ah, también se puede dar morado, ¿verdad? Habíamos dicho que el regalo, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Era azul totalmente, Fini. Eso no se duda. Oye, no manches, eso no va. No, pues, ¿cómo? A ver, hay que ser más habilidosos para que alguien gane. Esto está yendo terriblemente mal. Bueno, pues te veo en Tower of Hell. Este se ve que lo podríamos pasar. Te voy a saludar a Huesca. ¿En qué idioma escribes? En irlandés. ¿Irlandés? Yadwit con la Zatatu. No puede ser, te digo. Se espantó, no sé qué. Estoy eliminado. Caí al azul. Caí al azul. Ay, me espantó. Y estoy en ultra raro azul. Estoy lleno. Ay, Fini ya llegó a raro verde. Por poco no me va a dar nada. Por poco no me va a dar nada. Después pasará de presiones. Atención. Póngale mucha atención a Fini. A Fini juega. Porque por poco gana. Está a nada de ganar. De hecho, un tamal, y es legendaria. Un tamal de dulce se salvó. Fini se salvó. Y Esponjoso se fue al hoyo, literal. Se ha decidido aventar. Y está esperando desde abajo a que Fini llegue. Fini llegó. Vamos a lanzarnos. Sí, pues ya que llegaste, ¿no? Ay, qué terrible caída. Venga, empezamos bien. Empezamos bien. Ya volvieron mis dos de Inunikus. Oye, ¿qué estás hablando de decir? Eh, mis orejas de gato muerto. ¿No celebres tanto o te las quito? Te las quito en serio. Sí, mis coches. ¿Qué te dije sobre celebrar? Ah, el de huevo. ¿El qué? ¿Cuál quería? Ah, no. Eso sí que no. Debo de tener algo más. Hombre, ¿por qué te aventaste? Venga, pues entonces a toco el hotel. Oh, no. Lo que me rindo son estos lásers. ¿Esos lásers? ¿Esto es azul o es verde? Es azul, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, yo digo que es azul, ¿no? Ah, su, mi mano casi toca. Aunque por otro lado ya han sido demasiados azules. Pero ya es ultra raro. Ah, bueno. Siempre es ultra raro azul. Tal vez puedas recuperar tu huevito. Por ti que sea azul. Uf. 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 Además creo que si hay más cosas azules que verdes. Ah, sí, este ya es ultra raro por lo menos. Sí, te digo. Te digo pues. Por lo menos tenemos tiempo de avance. Ah, su mecha. No, de fe. ¡Ah! Soy ultra raro, Chris. Chris. ¿Cómo hasta que si me pasas a reír me cayó? ¿Ese es tu plan, no? Mi plan es que no llegues hasta arriba otra vez porque es lo que siento re feo dame de todo. Y no vas recibiendo nada. Todo porque no sé aquí con mis habilidades. Aquí puso alguien, ¿cuáles? Puso alguien, ¿cuáles? Le voy a responder, Fini. ¿Qué es tu nombre? ¿Estás bien? ¿O estás mal? Dime con confianza. Y te lo voy a traducir, Fini. Lo voy a leer para que se escuche lo que estoy escribiendo. ¿Sigue siendo irlandés? ¿Irlandés? Vamos a ponerlo en otro idioma. Vamos a ponerlo en persa. No, en persa no, porque no entiendo nada. Encontré uno que se llama llamanés. ¿Sampillana Pig? ¿Utába la Sampillana Salá? ¿Kita Kaki? ¿No me quiero subir? ¿Kantillakin? Espera, eso es muy cruel. ¿Qué? ¿Ya estás en el azul? Ya. Pero estoy nerviosa. ¿Deberías? ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Si hubieras estado en uno de esos de Masterchef, pondrían, Fini Juega casi cae, pero si salga otra vez no te doy nada. Del arco de acá el mujer del servidor. Es que no da nada y le sigue todo. Oye, oye. ¿Eh? Yo te di muchas cosas valiosas como mi cunita. Y esa no volverá. ¿No es cierto? ¿A mí qué me tocó? Estamos aquí en la casa de Fini Juega. En el techo. Dale. Dale. Te voy a esperar. A ver si camina a Giri Vitae. ¿Cómo se llama? Giri Vitae. Giri Vitae. Eh, tal vez... Oye, está bien delgadito mi hotel, ¿no? ¿Ah? Está bien delgadito mi hotel. Ah, sí. De hecho, sí. Ah, sí. De hecho, se ve chiquito. Sí, se ve como que... No está tan grueso como cuando te metes, ¿no? Ajá. Lo único que uno piensa desde dónde... ¡Ah! Desde esas perspectivas, ¿no? Esos no eran transparentes. Digo, esos sí eran transparentes. ¿Cuál es? Ese pino. ¿Te caíste? Sí. Sí, ¿verdad? Y yo preguntando y te dije cómo te caíste. Dijiste que eres finijuega, pero que estabas en árabe, y por eso nadie tal vez te comprendería. Exacto. Muy bien, es lo que pasa. Pues yo digo que es gris, Fini. Pues ya, ya veo que sale eso. El cable con el que sale... Siquiera eso, ¿no? Me hubiera dicho blanco, ¿no? Sí, la razón es bien difícil. Venga, pues ata por el hotel. Ay, casi no la cuento, Fini. Casi no la cuento. Ah, su mecha. No veo nada, no veo nada. No le entiendo esto. Ya, ya lo entendí, ya lo entendí. ¿Te engañé o no te entendí? Ay, ¿este qué es? Legendario Rosa. Sí. ¿A poco es cosa de rosas? ¿Rentado nomás? Vamos a seguir a Fini juega. Que no me ha pasado acá. ¡Wow! 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 Este es ultra raro. ¡Wow! ¡Wow! Llegué a rojo, Fini. Ella ultra raro puede. Mira, mi mapa dice a rojo. Hazte bebé. Oh, no. Está bien. Baby es... Baby es... Baby es... Ponch, 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 Baby es... Ponch, Ponch, Ponch. ¿Súbete? Venga, Fini, con fuerza. Ya. Llegué. Estoy aquí muy feliz. ¿Qué te pasó? ¿Por qué me sacaste carnet otra vez? Venga. Listo. Ultra raro verde y ultra raro rojo yo. Mejor te voy a dar... ¡Eh! ¡La rana! No, pues ya. Me iba a decir, pero ese rojo... Sí, pero también... No, es este. Este no me gusta. A ver, vamos aquí con calma. Vamos aquí con calma y a correr. Venga. Venga. Este es café legendario. A ver quién encuentra... No me digas que ya te eliminaste. Esos pedacitos eran míos. No está tan fácil como pensé. ¡No! A ver, a ver. Pues se acabó. Se acabó. ¡Ay! ¡No! Legendario café. Legendario café. ¿Quién no tenga qué? Legendario negro. Azul era el siguiente, ¿no? Ah, legendario azul. ¡No, negro! Ya ha sido un montón de azules. Negro. Vale, pues legendario negro si no hay legendario café. Les voy a decir algo que Esponjoso siempre hace. Esponjoso siempre, siempre. Siempre que voy a tomar agua, se me ocurren los mejores chistes. Se me ocurren contar una cosa muy chistosa. Legendario, ¿eh? No te voy a dejar ser chistosita, Finny. Luego se te salen los chistes bien buenos. Solo estoy evaluando mis cosas. ¿Sabes qué? Mejor te voy a dar un tren. Ya. Ay, no, no, te están hablando de mi casa. Y yo no me duermo. Ay, es esponjoso. Ay. Venga, Finny. Ese es café. No empieces con los chistes, Finny. Bueno, no es café. ¿Sí? Sí, ya. Ya, pues toma. Oye, que haces un canguro neón. ¿En qué idioma escribiré ahorita? Prueba, prueba en hindú. ¿En finés? ¿Este es finés? Pon finés. En finés me gusta. Va, ahorita lo leo. Finés como Finny. ¿Por eso te gustó? Ay, perdón, me es que sí me dio mucha risa. ¿Eres Finny? Dijo. Sí, te conoció, Finny. Ay, distráltelo, que yo llego. Sí, señor. Ay, distráltelo. Oh, my God. Está bien difícil. No te lo recomiendo que lo pases. Mejor cállate. Cállate, Finny. Cállate, cállate. ¿Por qué? Ah, sumincha, casi, casi me quemó ya el coco. Uf, uf, casi me quedo sin coco, Finny. Por poco esponjoso, se queda esponjoso y pelón. Oye, ya vas bien rápida, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Yo me tomo un montón. No, mis pies los cortó. Por lo menos me tragaron. Llegué este esponjoso. El Finny, tú tiju, hula. Ulu. Ulu. Este Shiba Inu sí es como ese, ¿no? Pues digamos que sí, para que tengas algo. Si no, no tienes nada. Finny, hemos terminado. Pues bueno, Finny y Finny, muchas gracias por haber visto otro video más. Cuídense mucho. Hay que ponernos a bailar. Bueno, pues Finny y Finny, cuídense un montón. Les mando muchos abracitos y besitos. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.